En el ejemplar de la revista El Gráfico del día martes 26 de junio de 1979, con motivos del enfrentamiento entre Argentina y un combinado llamado Resto del Mundo, que jugaron en el Estadio Monumental con el triunfo del Resto del Mundo por 2 a 1, se aprovechó la ocasión de tener a 15 de los mejores jugadores del mundo para que opinen sobre algunas preguntas que les hicieron los periodistas del gráfico. La nota se tituló El resto opina sobre el fútbol del mundo. Voy a compartir con ustedes las respuestas que cada uno de los 15 jugadores del resto del mundo le contestaron a los periodistas del gráfico que le hicieron las mismas preguntas. que fueron las siguientes. ¿Cómo formaría una selección mundial incluyendo a jugadores argentinos? ¿Quién fue el mejor jugador que vio en su vida? ¿Quién fue o es el mejor jugador de su país? Si el próximo mundial se jugara dentro de dos meses, ¿quiénes serían los finalistas? ¿Cuál fue el mejor partido de su carrera? Los jugadores del resto del mundo también respondieron la siguiente consulta de los periodistas argentinos del gráfico. Destaque una figura argentina de hoy. Destaque una cantidad de aparte de su carrera. Y, seó a este punto de puesto, ¿quién es el mejor jugador de su carrera? ¿Cuál fue el mejor jugador de su carrera? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.